Esa es la actitud, esa es la actitud, esa es la actitud La mágica ciudad de Nueva York, uno de mis destinos favoritos y de los más bonitos del planeta He tenido la fortuna de venir unas 5 veces y nunca deja de sorprenderme Pero no todo en mis viajes es color de rosa y aunque muchos se imaginan que siempre ando en hoteles lujosos y comiendo como rey También me ha tocado viajar sin un centavo Como en esta ocasión que viajé a Nueva York contando con un dinero que me iban a depositar de mi trabajo Pero por temas de bancos, días hábiles y esos rollos, las cosas no salieron como yo esperaba y todo se complicó Buenos días Minimarket, son las 3.15 de la mañana Para los que me han estado siguiendo en mis otras redes sociales como Facebook y Twitter Seguramente ya sabrán que estoy varado O sea resulta que vine a Nueva York con suficiente dinero para sobrevivir los 3 o 4 primeros días Y o sea en teoría eso era suficiente porque a partir del primer día me iban a depositar dinero de un trabajo Que son como 3 mil dólares Y pues ya con eso ya tenía suficiente para estar el resto de mi estancia aquí El problema fue que me dijeron te posteamos el miércoles y de repente no lo hicieron ni el jueves ni el viernes Para no hacerles el cuento muy largo pues bueno al parecer el maldito pago va a entrar hasta el lunes Ya no tengo nada de dinero y los primeros dos días que estuve aquí en Nueva York Estuve hospedado en un hotel que me pagó la empresa de CBS porque vine a grabar un comercial Pero ya después de ahí yo tenía que conseguir mi hotel porque pues fue mi decisión quedarme unos días más Y no hubo problema si conseguí un hotel un patrocinador que conseguí que este pues fue un hotel en intercambio 4 noches Son 4 noches hospedado ahí a cambio de que los voy a incluir en uno de mis videos Y dije está bien porque pues me gusta el hotel está chido y todo El problema es que el problema es que a pesar de que tengo las 4 noches de cortesía Si necesito dejar un depósito de 100 dólares de seguridad Si no no me puedo hospedar y si necesito ese dinero Ahora muchos dirán ¿Por qué carajos no te llevas dinero a tu viaje? Si traía dinero el problema es que en el primer hotel tuve que dejar 100 dólares de depósito Y ya que salí me los regresan pero a pesar de que ellos ya me regresaron el dinero Los bancos funcionan de una manera en el que no va a llegar el dinero inmediatamente sino como en 3 días hábiles Y pues ya no cuento con ese dinero ahorita Y el resto del dinero que traía me lo fui gastando entre uves y comidas y cosas así Porque a pesar de que CBS me va a pagar todos los viáticos Yo tengo que pagarlos de mi bolsa y después me los reembolto Entonces en teoría si traía dinero pero contaba con ese pago que ya me habían dicho que me iban a hacer desde el miércoles Y luego el jueves y luego el viernes y ahora resulta que está el lunes Y pues gracias a ese chistecito ahorita no puedo hacer el check in en el hotel En el cual ya tengo 4 noches reservadas y pagadas pero no puedo hacer el check in En fin pues ya ni modo ahorita son las 3 y media de la mañana Hace muchísimo frío y voy caminando hacia un McDonald's que está en Times Square Que abre las 24 horas para mantenerme caliente Y pues bueno esto es Times Square Hay mucha gente todavía en la calle Pues es viernes en la noche Ahí está el McDonald's Chavos buenos días son como las 4 y media de la madrugada Estoy hospedado en este hotel 5 estrellas llamado McDonald's Aquí en Times Square Y bueno aquí el McDonald's de Times Square está abierto a las 24 horas Así que me tomé la libertad de venir a esperar aquí a que amanezca Y a que salga el sol me voy a Central Park a dormir en el pastel Ya me corrieron del McDonald's porque ya están limpiando el restaurante Yo estoy aquí, no quiero salir porque es de noche, hace mucho frío Y me estoy escondiendo aquí Esto es lo que pasa en el McDonald's a las 5 de la mañana La gente se pelea ¿Qué creen? Me encontraron y ya me sacaron del McDonald's Hace demasiado frío, tengo que encontrar otro lugar calientito En Nueva York pasan cosas muy raras a las 6 de la mañana No entiendo mucho lo que está sucediendo aquí Pero pues así es New York Es muy raro, es muy complicado Y tengo mucho frío Un chingo de frío Decidí que la vida es muy corta para andar buscando un lugar calientito O más bien me dio flojera seguir buscando Y ya me quedé aquí, aquí voy a estar hasta que amanezca en Times Square Chavos a nombre de Alex Tienda y todo su equipo de producción O sea yo Me complazco en darles oficialmente los buenos días Porque aquí en New York ya amaneció Ahorita en realidad no siento No siento sueño, pero ya me ha pasado muchas veces que me aviento días sin dormir Y ya sé que en un ratito más que salga el sol Me va a dar, o sea no de que me voy a enfermar del estómago Sino de que como que voy a estar así toda dormilón Lo más triste es que no había necesidad de pasar la noche en la calle Hay un cuarto por ahí en un hotel que está súper chido Y estuvo solo toda la noche Solo porque pues no podía hacer el check-in Pero pues prácticamente ese cuarto ya estaba reservado Y pagado a mi nombre O sea el cuarto era mío Yo tenía que dormir ahí pero estuvo vacío Estaba a mi nombre y solo por no tener los 100 dólares del depósito En fin, pues son gajes de viajeros No es la primera vez que me pasa Espero que sí sea la última Y ojalá pues pase ya el pago el día de hoy Para que ahora sí podamos dormir como bebés Chavos, ahora estoy en el McDonald's En el Starbucks Vine a comprar un café de 2 dólares Porque aquí hace calorcito y hay internet Eso es lo que necesitamos Dato curioso Ahorita se están cumpliendo 24 horas sin dormir Y la noche antes de eso dormí solo 2 horas Lo cual quiere decir que aproximadamente en las últimas 48 horas He dormido solo 2 horas He estado despierto 46 Y todavía faltan muchas No les voy a mentir Me siento del carajo Y me estoy quedando dormido Mini Markets Les tengo una gran noticia Ya vámonos de aquí Resulta que le marqué a mi banco Bank of America Para decirles que había tenido unas situaciones ahí Con unas transferencias Y que todavía no pasaban Y la fregada Para no hacerles el cuento muy largo Se portó súper buena onda La chica que me atendió Me transfirió ya los 100 dólares a mi tarjeta Entonces ya puedo hacer el check-in en el hotel Y ahora sí Finalmente Por fin nos vamos a poder hospedar Mis queridos Mini Markets Después de una noche larga y terrible Muriéndome de frío en la calle Son las 8 y media de la mañana Y finalmente Vamos a poder descansar Sé que muchos de ustedes ya se están despertando Para ir a trabajar o a la escuela Yo apenas me voy a dormir Pero nos vemos al ratito Los quiero mucho Y gracias por todo Después de pasar 3 noches en este precioso hotel La empresa que se atrasó con mi pago Decidió recompensarme con una noche de hospedaje gratis En otro hotel muy bonito Mis queridos Mini Markets Muy buenos días Vamos a bajar un poquito la voz Porque ya es muy tarde Hay gente durmiendo en los cuartos de al lado Es la 1 y media de la mañana Casi las 2 Acabo de terminar YouNow No sé si ustedes estaban viendo el YouNow Si es así Díganme aquí abajo en los comentarios Yo vengo del YouNow Yo estaba viendo el YouNow Y pues bueno un saludote a ustedes Y como les había comentado Pues ya no estoy en la calle Ya no estoy durmiendo en la calle O en el parque O en el McDonald's Y estoy en un lugar bonito Es una suite de hecho Está muy chida Tengo por acá mi recámara muy grande y todo Y una vista impresionante Que es Times Square Déjenme agarrar bien la cámara Para que no se me caigan Quiero enseñarles la vista Desde el piso 35 Y pues bueno Esta es la increíble vista Desde este cuarto de hotel Se preguntarán ¿Por qué estoy aquí? Como ya sabrán En la parte inicial de este video Pues me estaban viendo Que tuve problemas Con un pago Y que me quedé sin dinero Y no tenía donde dormir No tenía que comer Etcétera Y pues bueno Son cosas que pasan Afortunadamente ya se resolvió Muchísimas gracias A la gente que se preocupó por mí Y a la gente que estaba como al pendiente Y que hasta me ofrecieron Ayudarme con dinero Obviamente nunca les voy a aceptar dinero A los minimarkets Porque pues también No se trata de que ustedes Me estén rescatando Digo les agradezco mucho Pero pues también me da pena Ahora Quise hacer esta parte del video Más que nada Para compartirles algo Que estuve pensando Hace unos días Cuando estuve pasando Por un mal momento aquí Que no tenía dinero Y que no tenía que comer Y cosas así Obviamente La pasé mal Y se siente feo No tener donde dormir Y no tener que comer Pero pues también La vida es altas y bajas Afortunadamente ahorita Nos está yendo bien Y yo creo que siempre es bonito También ayudar a la gente Cuando no le está yendo tan bien Y cuando sí te está yendo bien Y tienes la posibilidad De ayudar a la gente Ahora como les decía A mí no me gusta eso De que Ah miren voy a ayudar a la gente Y quiero que lo graben Para que todos digan Que chido soy No lo estoy diciendo por eso Espero que no se queden Con esa imagen Y más que nada Se queden con la imagen De que chingón Que si él lo está haciendo Yo también lo puedo hacer Más que nada eso busco Que ustedes se den cuenta De que todos podemos ayudar Cuando pues nos va bien Hay que ayudar Al que no le está yendo tan bien Vamos a dejarnos de habladeras Para ir al McDonald's A comprar este Estas hamburguesichas Pero bueno Gracias a todos Vámonos ahora sí A comprar hamburguesitas Justo antes de grabar Esta parte del video Yo había hecho un YouNow Y resulta ser Que un seguidor mío Que vive en Nueva York Lo estaba viendo Y me tomó por sorpresa Saludándome En cuanto salí del hotel ¿Qué onda amigo? ¿Cómo estás? Mira estás en video Justo ahorita Te sigo y estoy más Saliendo de The Ring Pero se viene por aquí ¡Órale que chingón güey! ¿Qué estás trabajando ahorita o qué? Sí, yo trabajo en Nueva York Y fue una vez Salí por acá Muchas gracias Te seguí Porque salí de la vida Hace como dos meses Fíjate que buena onda Una onda Y por eso sí ¿De dónde eres tú? Yo soy de Atlixco, Puebla Ah de Puebla Ahí vivía mi abuela De hecho Ahí por el volcán ¿No? Pues muchísimas gracias Cuídate mucho Gracias Nos vemos Desafortunadamente Aunque ese McDonald's Abre 24 horas Por alguna razón Ese día decidieron Cerrarme la puerta En las narices ¿A qué hora? ¿A qué hora estás abriendo? A las seis Y así fue como frustraron Mi misión de comprar Hamburguesas Al día siguiente Salí a caminar Entre las calles de Nueva York Y mientras yo me aventuraba Por esta jungla de concreto De pronto salió alguien A sacarme Una sonrisa All around With the park Loving you All the time Everybody Woo 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 Esos la que tú Esos la que tú Esos la que tú Esos la que tú Woo I don't have any cash right now This is the only coin that I have Everything Is a How much those cost? Like $200 What they call them? Little GoPro Do you want a slice of pizza or something? I mean I'm walking that way I can pay with the card if you want Okay Right? Yeah That sounds good Amigos, él es Will Les presento a Will El que canta Vamos a comprar un poquito aquí Como está? Como está? Como está? Como está? Thanks Resulta que Me pidió unas monedas Para comer algo Pero no traigo efectivo Entonces Vamos a comprar unas hamburguesas Para que Para que coma mi compadre cantor Right now Alex Me trae a McDonald's Alex es un buen hombre Médicos Please What do you think? Get the large Get the large Just that, thanks Two forty Thanks man All right Tiene 65 48 Tiene 65 años Tiene 65 años Tiene 65 años No te ves 65 Gracias Tienes joven Tienes joven Espiendo Es un poco extraño Se pasa Me van a atropellar Carajo Hace que me cruce Cuando está en rojo En fin Estamos ya llegando A este maravilloso parque Llamado El Bosque de Chapultepec De Nueva York Y vamos a ir a Hacer unas grabaciones Porque Hispania está filmando Una película Para su canal de YouTube Después de eso Ellas se van a ir a un museo Pero yo voy a regresar A Times Square Si, la gente se me queda viendo muy feo La sociedad No está preparada Para tener gente Hablando con cámaras En la calle Luisito Comunica Seguramente lo experimenta demasiado Porque es una persona Que habla muchísimo Con su cámara en la calle Vamos a picarle el ojo Esas niñas que ven allá No saben andar en la ciudad Se cruzaron cuando todos los No No, todos los carros estaban pasando Y estas niñas a media calle Así como Es que te ves muy novia Pero estás como turista Sentían que Todavía estaban en provincia Priscila Ven ¿A dónde estás yendo? En el puto parque Pero, ¿por qué el puto parque? Porque no Si, pero aquí no es Entonces tú casi dirijanos No saben ni a dónde van Si, así aparecemos Mis queridos televidentes En este momento estamos haciendo Lo que viene siendo La magia del cine detrás de YouTube Esta señora está acomodando su cámara Señora Ya me hice toda la mano Señora Estamos preparando una escena Que ustedes van a poder ver En el canal de Xpainis El video Say Xpainis El video se titula ¿Por qué Xpainia no ha encontrado el amor? No ha encontrado el amor No ha encontrado el amor Yo hago una aparición estelar Muy bonita Ya la podrán ver en su canal Vayan, suscríbanse Y pónganle ahí Vengo del video de Alex Tienda Al llegar la noche Me dirigí a Times Square Para hacerme cargo de una labor Que tenía pendiente Y era tiempo de cumplir 10 McDoubles o 10 McChicken McDoubles 10 McDoubles Y hacerle 1 McChicken Para extra ¿Quieres 10 McDoubles? Yo comí mucho Listo chavos Ya tenemos aquí Son como 20 hamburguesas Pesa bastante Y pues ahora toca empezar a repartir ¿Quieres un burguer? ¿Quieres un burguer? ¿Quieres un burguer? Here you go Have a good day, man Bye Where are you from? Mexico Yeah Have a good night You want a burger? Oh, yeah Thank you, sir Yeah, good night Thank you so much No problem, man Have a good night What's up, man? You want a hamburger? Oh, yeah Hamburger? Yeah No problem Have a good one Hey, thanks, bro Peace out, thanks Have a good night You want a burger? Here you go, sir Have a good night Thank you Alright Muchos piensan que mi vida es como estar de vacaciones en un mundo de puros lujos Otros piensan que soy un mantenido que vive de patrocinios Y que sin ellos no tendría ni para un taquito Pero la verdad es que para que una marca decida pagarte aunque sea el taxi Hay un camino muy largo por recorrer Y en mi caso durante muchos años viajaba sin dinero solo por el gusto de viajar Muchas veces me tocó pasar hambre y dormir en las calles Pero gracias a eso aprendí a valorar más las cosas de las que cada uno es capaz de hacer cuando pierdes el miedo A ser más abierto a cualquier experiencia Desde las más básicas hasta las más exóticas Y si hay algo que pudiera dejarles con este video me gustaría que fueran dos cosas Ayudar a los demás a tener un buen día Y que pierdan el miedo a salir de su zona de confort ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!